Acción Nacido en Barcelona Diplomado en cine 16 milímetros Cine experimental Surrealista Sitges 2004 Baby Grace Alex Angulo Son sinónimos de Armand Rovira Director que pone patas arriba de nuestro mundo Cada vez que proyecta en las salas Bueno, yo la verdad es que no veía mucho cine A mí me interesaban mucho los cómics Veía muchos cómics cuando era pequeño Y me gustaba mucho eso de la ficción, la fantasía Que de alguna manera está relacionada con el cine No era mucho de jugar ni de deporte La verdad es que cuando, no sé, tenía 16 años Lo típico, ¿no? Pues que te gusta mucho la música El underground Pues empecé a ver películas de serie B Serie B, pues Pink Flamingos, John Waters, Bruce Mayer Estas películas americanas de los años 60 Así un poco incluso Un poco gore también Zombies, este tipo de cosas así Cine explotación que se llama Y a partir de ahí Pues empecé a ver una serie de películas Del underground americano Y me interesó mucho Películas que se rodaban en dos semanas Entonces yo dije, bueno, yo también puedo hacer lo mismo Y eso es un poco lo que me hizo estudiar cine En seguida lo tuve claro Y yo veía ese cine que estaba hecho con pocos medios En dos semanas de producción No me interesaba mucho el cine comercial de Hollywood Además lo veía muy lejos Y dije, bueno, yo ese tipo de cine Al underground americano sí que puedo llegar a hacerlo Entonces era la opción natural eso de estudiar cine Me gustaba mucho Y además porque también quería hacer algo relacionado con la cultura Me gustaba mucho la lectura Me gustaba mucho la música Y no acababa de atinar O sea, yo sé que me he dedicado parte a la música En tocar en bandas como batería y tal Pero eso es muy complicado Y dije, bueno, pues el cine Creo que tiene que ser mi vía No la televisión incluso Sino el cine Lo tenía bastante claro Siempre con algo de suerte de su lado Rovira lleva más de 10 años en el mundo del cine Dash Youth Fest Algo de animación a lo Terry Williams Purificación excremental Fueron sus primeros proyectos Siendo este último Seleccionado por el Festival de Sitges Junto a los que la traba Intentó realizar su primer lagrometraje Para más tarde Participar en los inicios de la IB3 Actualmente La encontramos en las aulas Practicando la docencia Su último proyecto Es Letters to Paul Morrissey Pues trabajar con Armand Rovira Es bonito Porque Armand es una persona muy apasionada Del cine Y esto lo transmite Aquí es todo más controlable que en Barcelona Es decir Claro que en Barcelona una vez que te metes Pues hay mucha gente Sí Pero aquí realmente es lo mismo Pero a pequeña proporción Es decir Gente interesada y con los mismos gustos Pues lo vas a encontrar en las dos ciudades De todas maneras cuando te estás dentro Pues es como mucho más fácil rodar La gente dice Que complica en Mallorca rodar No, es muy fácil La gente accede más Es más fácil encontrar gente La gente está más ilusionada La gente no está tan quemada En Mallorca es un sitio para rodar Que tú puedes rodar Y luego como si te quieres ir al gimnasio Como quieres ir al cine Como si quieres ir de cañas Porque en Mallorca hay tiempo para todo O sea, es alucinante Eso que en Madrid no puedes hacer Si tú vas a rodar un día Vas a rodar Armand lo que tiene Es una cosa muy interesante En el sentido de que Como profesor También como teórico cinematográfico Que es Cuando se desplaza hasta la parte práctica Sigue desarrollando ciertas inquietudes De lo que a veces popularmente Se considera un cinéfilo Y se suele decir Con unas connotaciones peyorativas Pero en este caso yo las digo Con toda admiración Y lo más positivo posible Pues me parece muy interesante Porque se ve que tiene mucha experiencia A lo mejor no lo expresa así mucho Pero se ve pasión por lo que hace Y amor por lo que hace Quiero decir Que los cortos que hace Ahora las películas Que a lo mejor está haciendo Quiero decir Eso es muchísimo trabajo Película caducada Quiero decir Es como que Se lo está currando Y que le gusta de verdad Y esto es muy interesante Porque la pasión es muy importante Yo creo A mí hacer lo mismo Siempre me aburre mucho Entonces Es casi como una gamberrada nueva Que hacer y pensar ¿Qué puedo hacer ahora? Me gusta el reto De qué es lo que no se ha hecho Pero no porque luego vaya a hacer yo A mí el ego Y las autorías Esto me da igual Si no es por la diversión Decir Oye Vamos a hacer algo Que nadie ha hecho Y yo me pongo a pensar Con mi equipo Y decimos Oye Pues vamos a hacer esto Venga Nos vamos a divertir Entonces para mí Eso es experimentar Es verdad Que en el campo de la experimentación Que es un campo Bastante desconocido Hay muchos palos tocados Ya Es decir Gente que pinta encima La película El negativo O gente que hace videoarte Pues eso está Lo que pasa es que Yo a veces digo Bueno No quiero ver tanto Influenciarme tanto Y si no Ir descubriéndolo yo Entonces Cada proyecto sí Cada proyecto mío Es completamente diferente Si no es que ya os digo Me aburro Lo que le gusta Armán Rovira Es experimentar Con el lenguaje Y por tanto El lenguaje cinematográfico Siempre pasa por el montaje ¿No? A mí es lo que más me interesa De su obra Y creo que es lo que más Le interesa a él A la hora de hacer cine Jugar con las posibilidades Que tiene el cine Para contar historias De una manera De una manera diferente Escapando de las convenciones Escapando de las modas Escapando de las formas Más habituales De contar historias Y utilizando Pues el lenguaje Puramente cinematográfico Cuando Cuando acabé Que se la de Baby Grace Empecé una amistad Muy fuerte con Alex Y siempre hablábamos De hacer una peli Juntos Porque no sé Nos reíamos Siempre hablábamos De la vida Y nunca hablábamos De cine Porque realmente No sé Éramos muy amigos Y era lo que menos importaba Pero dijimos Oye vamos a hacer Una peli de estas bonitas ¿No? Y te voy a dar un prota ¿No? Te voy a dar un prota Quizás la historia Con Alex Ese guión Puede mutar A otra historia O sea Cogiendo los elementos Básicos De la narrativa De esa historia Que me pareció Una historia muy bonita De dos personas Que tienen la misma enfermedad Una persona mayor Y una persona joven Y se ayudan mutuamente Y de ahí va a salir algo De todas maneras Mi cine Siempre tiene Se repite un poco Narrativamente Yo creo que Que era la siguiente historia Que haga Más narrativa Tendrá algo de eso Pero vamos No será la misma película Está claro Pues son las relaciones humanas La vida Entonces observar Pensar Preguntar ¿No? O sea Cuestionar Al espectador Casi no resolver Sino cuestionar Y todo esto Son relaciones humanas Entonces yo aprendo Cuando doy clases A aprendo De la gente Porque todo el mundo Los alumnos Son completamente diferentes Y a mí me choca Porque voy Voy aprendiendo Él es una persona De espíritu Tranquilo ¿No? Y Y Como que nada Le supera Todo lo ve Posible Si hay algún problema Pues Parece como que Que si no No existiera Ningún problema Realmente yo creo Que los cineastas Hacemos cine Para entender la vida Es decir No es que el cine Sea importante O hacemos cine Porque nos gusta el cine Sino que Intentamos Explicar O entender la vida A través del cine Si supiera cantarlo Haría escribiendo Letras de canciones Es lo único certero Que sabemos ¿No? Del universo Entonces Me parecía súper bonito Digo Oye Pues es real Es verdadero Porque además sucede Además El ser humano Tiende a Siempre a buscar A salvarse ¿No? Por esas debilidades Me parece perfecto Me parecería raro Que dos adolescentes De 15 años Tuviesen esa enfermedad Y se salvaran No podrían Entonces no sé Yo creo que sale solo Esas cosas Luego sí que es verdad Que te buscas inspiración En el arte En otras cosas En cómo lo vas a hacer La luz Pero yo creo que Esas cosas salen solas Las que se mortal No sé Está Están Un